Bienvenidos al canal significados. Hola soy Víctor, y en esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con canarios, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con canarios es de muy buen augurio, ya que el canario representa alegría y felicidad. Si soñamos con un canario en algún lugar abierto, informa que habrá un viaje largo. Si el canario está enjaulado, pronóstica tristezas que se acercan a nuestra vida. En libertad, viaje lejano que te reportará beneficios. Siempre es un augurio de felicidad, si lo vemos en el horizonte. No permita que las preocupaciones lo atormenten. Si sueña con un canario amarillo, sugiere una felicidad temporal, porque algo inesperado va a interrumpir el equilibrio en su futuro, por tanto también es una señal de advertencia. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.